Mi amor, pensé que ya estarías en la agencia. Tuve algo importante que hacer. ¿Qué? Pero tengo algo que decirte. Te amo. Te amo más que nunca. Bien, vamos adentro, te cuento. Sí. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte que le digas a Sara que piense muy bien en mi propuesta. Que no dude que a pesar de la boda yo podría separar a los muchachos. Esa boda nunca se debió de haber realizado. Tu hijo se aprovechó por la situación que estaba pasando Miranda y lo sabes perfectamente bien. ¿Y sabes qué? Ya deja de acosar a Sara. Deja de mandarle recaditos. ¿Tú me juzgas por acusar a Sara? Y tú andas destruyendo el matrimonio de Eugenio. Te vi con él. Somos iguales. No te equivocas. Yo no soy igual a ti. Eugenio y yo nos amamos y si no estamos juntos, ¿por qué no es libre? En cambio, aunque Sara fuera libre, nunca sería para ti porque te aborrece. Mira, ¿qué son las cosas? Intentaste tener una relación conmigo para vengarte de ella. Y la verdad fue que si te acepté fue para usarte de salvavidas. Bruno tenía razón acerca de ti. Eres una golfita. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si valieras lo suficiente, hasta te pagaría para complacerme, pero no me interesas. Ni por todo el oro del mundo estaría contigo una vez más. Soy tan feliz con Eugenio que junto a él, francamente, eres pequeñito. Ahora lárgate o llamo seguridad. Lárgate. Bruno está de cabeza. Miranda casándose por el civil con el imbécil de Patricio. Bruno conquistando a Roberta que andaba con Andrés. Y encima mi mamá que no acepta lo nuestro. Ni lo aceptará. Me lo dijo muy claro. ¿Cuándo hablaste tú con mi mamá? Hoy en la mañana. Sabía que a lo mejor te ibas a enojar, pero sentí que debía hacerlo. Eso es lo que te quería contar. Eugenio, te pedí que no lo hicieras. Perdón, pero te sentí muy preocupada. Y aunque no sirvió de nada, tú debes luchar por que las cosas entre ustedes sigan como antes. Te vas a sentir mucho mejor. Mañana voy a ir a verla. Gracias por haberlo intentado. Por ti sería capaz de todo, de cualquier cosa. Ay, es tardísimo y tú ya apenas acabando de comer. La verdad es que a tu lado se me pasa el tiempo volando. Es de las ventajas de trabajar juntos. Nos podemos ver todo el tiempo. Me parece increíble que estemos aquí así, a la luz del sol, sin tener que ocultar lo que sentimos. A mí también. Las relaciones clandestinas siempre me provocan un poco de melancolía. Tener que esconderse para amarse me parece patético. Sí. Y pensar que hay tantas parejas que solo pueden amarse de esa manera. Yo soy feliz de no tener que ocultarme. Ya no tenemos que ocultarnos. Pero nuestra relación todavía no es aceptada. Y no me importa por mí, sino por ti. Me siento un poco mal que Norma te agreda, de que tu familia te pueda dar la espalda por estar conmigo. A mí Miranda me apoya. Sara me respeta. Y mi mamá, pues, ya veremos qué pasa con mi mamá. ¿No te arrepientes de tu decisión? No, en lo absoluto. Y sé que va a haber muchos obstáculos en esta relación, pero estoy dispuesta a correr cualquier riesgo por ti, por nuestro amor, por un besito. Ya pide la cuenta.